a la cosa pero son diferentes estos son como de ya estos son como de cruz estos árboles se trupen de flores hay unos para la basura hasta acá hay unas que se llaman como los árboles estos las famosas flores moradas que hay en primavera bueno porque se me borran los nombres de repente un cerbolito por acá allá los edificios en construcción el a1 y el b1 este es el edificio de angélica y ahorita más adelante vamos a ver que tiene forma de h angélica viven en la parte de atrás de esto aquí hay una sección su coche es ese z 56 a acá en frente de la dulce de la dulcería no de las cocinas yo aquí de vuelta a la izquierda aquí donde está la araucaria aquí dice de uno y aquí a veces toco el timbre este jarrín bueno ha llovido mucho está un poco sucio pero está ordenado llego aquí y podría tocar el 503 pero traigo llaves entonces saco las llaves de mi bolsa de la chamarra que son estas donde está el mickey mouse el 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 Gracias.